El grupo de congresistas al que Odebrecht identificaba con el nombre clave de Bulldozer habría sido clave para que la Procuraduría de Alejandro Ordóñez acompañara a la multinacional brasileña en sus reclamos contra la Agencia Nacional de Infraestructura. En declaraciones ante la Corte Suprema de Justicia, Otto Bula, mencionó las gestiones del entonces procurador Alejandro Ordóñez con Odebrecht. Y es que a diferencia de las investigaciones sobre Odebrecht que archivó, Ordóñez gestionó por solicitud del concesionario Ruta del Sol con Sol mesas de concertación en la que se buscaba que el Estado reconociera a la brasileña supuestos sobrecostos por 700 mil millones de pesos. Quiero leer una comunicación. Esta es la solicitud que Eder Paolo Ferracuti, representante del concesionario Ruta del Sol, le hizo al entonces procurador Ordóñez en junio 12 del 2015. En el documento de nueve páginas, Ferracuti les pone a Ordóñez que los supuestos sobrecostos originados por conflictos sociales, demoras en licencias ambientales y gestiones prediales originaron un desequilibrio económico en el contrato, que inclusive estaban avalados por PricewaterhouseCoopers. Ante la solicitud de Ferracuti, el entonces procurador Ordóñez le ordenó a la procuradora delegada para la acción preventiva, Fanny González, crear las mesas. En estas actas se pueden ver sus asistentes. Noticias Uno contactó a Fanny González y esta aseguró inicialmente que la solicitud de crear las mesas de concertación había sido de la ANI. Luego afirmó que a la Procuraduría llegaban muchos privados a solicitar conciliaciones. Doctor Luis Fernando Andrade, en atención a la solicitud presentada por el doctor Eder Paolo Ferracuti, representante legal del concesionario Ruta del Sol-SAS, en el sentido de promover un espacio de concertación de manera atenta, lo invito a asistir a una reunión el próximo viernes 3 de julio de 2015 a las 9 y 30 de la mañana en la carrera quinta número 1580, piso 17. La ANI nunca llegó a ningún acuerdo con el concesionario Ruta del Sol, por ello el concesionario inició un pleito arbitral en la Cámara de Comercio de Bogotá. El concesionario expresa su agradecimiento por la convocatoria e impulso y acompañamiento en las mesas de trabajo realizado por la Procuraduría General de la Nación. El tribunal de arbitramiento en el que se decidirá si el Estado colombiano debe pagar a dólares esos sobrecostos fue aplazado para el próximo 9 de agosto, dos días después de la posición del nuevo gobierno. Cabe mencionar que en el equipo de empalme de la Agencia Jurídica del Estado está participando Juan Manuel Charri, antiguo abogado de Ebrecht.